Yo no soy anivia sea tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nano, solo bo coll batir'to En maldoor jacame mandome loquito Que me pongan nano, solo bo coll batir'to En maldoor jacame mandome loqito Ta-la-ta-la-ta-ta, ta-la-la-ta-loquito Qe mi mandome loquito Solo el que pimpeo, yo te pimpeo en ti